Hola mis cookies que tal como estáis espero que bien yo también estoy muy bien si habéis llegado por aquí de las casualidades de la vida me llamo Hermie y hoy os traigo este maquillaje con tonos morados y negros que me lo habéis pedido y hoy os vengo a enseñar mi regalo de cumpleaños que me ha regalado mi pareja esta pareja si queréis ver lo que hay que darle a los vídeos suscríbete si no estás suscrito darle un dedico arriba darle un dedico abajo si no les gusta el vídeo todo suma a mi canal compártelo en nuestras redes sociales comenta lo que quieras siempre con respeto comenta lo que quieras y si tú darías un maquillaje así o cambiar el color o te pondrías más color más purpurina menos purpurina lo que daría comentar lo que queráis si os gusta el vídeo si no os ha gustado si vos vais a comprar la paleta la verdad es que esta paleta me ha encantado y pimienta mucho bueno lo dicho os dejaré todos los productos los nombres de los productos en la cajita de información y me estarán y lo dicho espero que os guste el vídeo y eso te dejo con el tutorial bueno como dicho en la intro voy a hacer un maquillaje con esta paleta que me la compró mi pareja para mi cumpleaños mira es para ir así perdonad con la luz las luces como siempre van y vienen bueno su brochura y los colores tiene su práctica mirar los colores son tres páginas super bonitos vienen colores sombras con colores normales con purpurina y con brillo vienen iluminados coloretes y bronceados toda la paleta conjunta es de aliexpress yo lo digo que es de aliexpress y venga pues voy a empezar por los ojos y antes de eso voy a hacer el maquillaje corrector y prebase lo dejaré todos los productos todos los productos os lo digo ahora yo utilizo la base de medelín que está de 30 horas el super style el color limpage no disbusquez el color 22 el corrector de cadrí perdona el 010 porcelain y la bruma es de fiaga ahora sin que voy a echármela madre mía si me la hay parezco un moto se me queda muy blanco pero después al asentarse se 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 pone bien pero al principio se queda está muy blanco ya lo veréis ya lo iréis viendo como se queda como se siente el maquillaje estoy haciendo con esta brocha que es de de amazon no voy a ver así voy a ver vamos a ver voy a ver todo 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.